La vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Hola amigas, aquí de nuevo con otro tutorial de diseño de uñas. y antes de empezar quiero darles las gracias por el apoyo que me han dado en estos pocos días que tengo de subir videos a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias de verdad estoy muy contenta aunque no lo crean, todos los días me emociono con cada nueva suscriptora que tengo y pues muchas gracias a todas y bueno, aquí les traigo hoy este diseño de uñas inspirado en mi anillo este diseño de vaca loca que me gusta muchísimo empezamos, esta vez vamos a estar utilizando el platillo M61 es donde viene el diseño de vaca, como pueden ver, es muy de moda porque saben que está muy de moda el animal print y a mi me encanta el animal print y también me gusta mucho todo lo que tenga brillitos, lo que tenga blears, purpurina, brillantitos, todo eso me encanta a mi y bueno, como ustedes ya saben yo uso como base uña milagrosa que es mi tratamiento endurecedor y fortalecedor de la zona bueno, después utilicé este esmalte de Cermat de la la línea Eleganz Eleganza o Eleganz este es el número 6 que es un blanco nacarado muy bonito solamente puse una capa de este esmalte porque encima voy a poner una capa de este esmalte precioso de Bisú que es un esmalte con muchísimo glitter, como pueden ver, plateado este esmalte es el número 300 de Bisú puse una capa encima de blanco nacarado, miren, y queda hermoso, hermoso que es yo ahora como estoy haciendo el video y para que el esmalte seque rápido aplico este secador de Beauty Secrets, knife polish dryer este me ayuda, mi esmalte seque más rápido en mis uñas este lo compre en Sally Beauty, ya que nuestro esmalte ha secado continuamos aplicando nuestro diseño de vaca como ya les comenté con nuestro platillo M61 de Cona vamos a aplicar este diseño de vaca en esta ocasión no voy a estar utilizando mi mi raspador de Cona que yo por lo regular uso el de plástico porque como vamos a utilizar el esmalte negro de Cona suele ensuciarse mucho voy a utilizar este pedazo de tarjeta para raspar ok, y como ya les comenté vamos a estar utilizando nuestro esmalte especial Cona en negro aplicamos nuestro esmalte especial de Cona sobre el diseño del disco espero puedan apreciarlo bien raspamos lo ponemos que quede pegado en la uña y rodamos y ahí está ahora limpiamos porque yo siempre siempre procuro limpiar más bien no siempre limpio mis discos cuando los uso siempre uso una vez limpio limpio mi estampador y vuelvo a utilizar aplicar el esmalte en el diseño del disco raspamos presionamos presionamos estoy de regreso tuve un pequeño accidente se me cayó la cámara pero aquí estoy nuevamente con ustedes seguimos aplicando esmalte negro sobre el diseño de vaca raspamos y presionamos nuestro estampado así quedaría y ahora colocamos nuestro nuestra uña aquí y rodamos rodamos nuestro estampado presionando fuertemente y así nos queda y bien amigas pues este es un diseño muy súper de moda este diseño súper de moda para las uñas totalmente de temporada muy brilloso muy brillante estos me encantan a mí espero este diseño les haya agradado como pueden ver es de mis favoritos yo mientras sea animal print el que sea todos me gustan ya sean de vaca de cebra de leopardo me fascina estoy aplicando mi esmalte top top de cola como pueden ver solamente paso una vez sobre el diseño a un lado en medio y al otro dándoles las gracias agradeciéndoles sus suscripciones y las visitas a mi canal y sus comentarios amigas por favor pueden hacer sus peticiones si desean algún algún color en especial pues hagan sus peticiones por favor les dejo unas fotos para que puedan apreciar mejor esta vaca loca gracias por la ley mule pa poni do di do a que tú lo sabes tu no 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 no